Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he querido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Su recuerdo voy a darlo, su amor mal de matarlo Que fui suya de olvidarlo, me hizo daño su cara ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Perder el tiempo así? ¿De qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Yo te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me gustes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Perder el tiempo así? ¿De qué me sirve? Si solamente una vez se vive Que tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Yo te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Escúchenme, escúchenme chicos Dime chiquitos Saben lo que pasa Ay Y es que tú Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Yo te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Yo te apuesto lo que pasa Yo te apuesto lo que pasa Yo te apuesto lo que pasa Que tú a mí no me va a hundir Tú no me vas a hundir No me vas a hundir ¡Gracias!